La familia es el gran equipo que necesita nuestra vida para poder seguir caminando por todos los problemas a los que nos enfrentamos. La familia es la que requiere de sacrificios para que todos en conjunto podamos salir adelante. Y el amor sincero es ese amor que se expresa cuando la persona amada nos necesita. Y bueno, muchas veces ese amor entra en prueba con accidentes y enfermedades, pero cuando el amor sólido todo lo puede, no se abandona jamás. No hay nada más hermoso que el amor y la ayuda de una madre que se vuelve nuestros ojos, que se vuelve nuestro lazarillo, y que nos guía en la vida. Mi madre siempre me decía, seré tus ojos. La familia es el gran equipo que necesita nuestra vida. Mi madre siempre me decía, seré tus ojos.